Buenas tardes, caballero. Oficiales, buenas tardes. Bienvenidos a la máxima autoridad. Es que nos acaban de informar a la estación que aquí, en este domicilio, está surgiendo un atraco, un robo. ¿Es eso cierto? ¿Cómo le parece que sí, señor oficial? Imagínese que un ladrón se metió al apartamento 605 y allá viven dos viejitas solteronas y viven solas. ¿Y cuénteme, el ladrón todavía se encuentra en el domicilio? No le sabría decir, oficial. Lo único que yo escuché por el citófono fue para allá que gritaban, auxilio, llámen a la policía, auxilio, llámen a la policía. Pues toca actuar inmediatamente. Cuénteme, ¿quién hizo el denuncio? ¿Una de las dos señoras solteronas? No, su alteza, el anuncio lo hizo el señor ladrón. Lléveme, lléveme, agente, lléveme, 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 por favor, rápido. ¡Papá, pita, 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 pita. ¡Ah! ¡Viejitas, pero calenturientas! Por eso la chiquita...